Estamos en el siglo III a.C., cuando la rivalidad entre Roma y Cartago nos introdujo directamente en el ámbito de la historia universal. Cartago fue fundada por emigrantes fenicios. Estarmentado tras el declive comercial de Fenicia, pronto los cartaginenses fueron conscientes de que en un Mediterráneo disputado, sólo el dominio de diversas y punteras plazas estratégicamente localizadas y manteniendo a las tropas, podrían garantizar su estabilidad y hegemonía. En España, los hijos de Cartago se dedicaron a fundar y a refundar ciudades como Ibiza, Barcelona o el magnífico Puerto Natural de Cartagena. A este último enclave, sus fundadores lo llamarían la Ciudad Nueva. Tal era su poderío y la importante labor que la plaza estaba llamada a desempeñar en toda la península, que acabaría llamándose Cartagonova, es decir, la Nueva Cartago. Durante un par de siglos, el Mediterráneo había sido el escenario de una lucha por la hegemonía entre los griegos y unas coaliciones etrusco-cartaginesas que se aliaban para disputar a los griegos las ricas rutas comerciales y las estratégicas islas de Córcega y Sicilia. Sin embargo, a la sombra de las tribus etruscas, un nuevo poder surgido en torno a Siete Colinas, que estaba destinado a regir el mundo, comenzaba a despertar y desperezarse. Roma. Más de un siglo después de su primer tratado de no agresión y de repartimiento zonal, en el 509 a.C., Roma y Cartago eran las únicas superpotencias del Mediterráneo Occidental, habiendo sido desbancados completamente griegos y etruscos. A partir del 348 a.C., ambas potencias renovaron su tratado añadiendo nuevas cláusulas. Por la parte que nos ocupa, era cuestión de tiempo que acabaran repartiéndose Hispania. El conflicto entre romanos y cartagineses o púnicos, según se prefiera, era inevitable. Solo quedaban ellos, pero el Mediterráneo no parecía ser lo suficientemente grande como para albergarlos a ambos. Pronto la rivalidad comercial de vino en una guerra fría con mucho tratado de paz. Con el tiempo, estos tratados fueron insuficientes y se desató una terrible confrontación, por otra parte inevitable. Los romanos eran un pueblo campesino, con poco mundo, no muy exquisitos. Sin embargo, atesoraban una determinación y un patriotismo sin igual, pocas veces visto en la historia de la humanidad. Resulta increíble que consiguieran formar una gigantesca escuadra de guerra, copiando clavo a clavo la tecnología de una nave enemiga varada en la playa. Pero más inaudito resulta que a partir de ese acontecimiento consiguieran vencer en el mar a los cartagineses, que habían nacido y crecido sobre las olas, alzándose con la victoria y quedándose con la codiciada isla de Sicilia. En los años siguientes se hicieron con el control también de Cerdeña y Córcega. Humillados por las condiciones impuestas tras esta primera guerra púnica, los cartagineses, liderados por el laureado general Amílcar Barca, desembarcaron en la península y, alternando la política con la guerra, sometieron y enfrentaron a una gran cantidad de pueblos íberos. Quiso la suerte o la falta de esta, que cuando ya estaba el trabajo prácticamente acabado, el gran general se cayó del caballo ahogándose en un río durante una pequeña escaramuza. Pero su legado no había acabado. Asdrúbal y Aníbal Barca, yerno e hijo, continuarían su obra. Asdrúbal, el bello, no confundir con Asdrúbal Barca, consiguió, mediante sus buenas decisiones y buena administración, convertir a los territorios conquistados en la península, con Cartagonova a la cabeza, en un verdadero imperio. Todo marchaba a pedir de boca, pero cuando Asdrúbal comenzó a acuñar monedas con su efigie y a envalentonarse cada vez más, los ya decadentes senadores republicanos de Cartago se incomodaron. Asdrúbal fue asesinado. Atravesado por una espada empuñada por un esclavo pagado, vete tú a saber por quién. Pasó a la historia por dos cosas. Por fundar Cartagonova, Cartagena y por firmar un tratado de paz con los romanos. Roma se adueñaba de todo aquello que estuviera por encima del río Ebro, mientras Cartago se quedaba con el resto. Quedaba pues el famoso Aníbal, quien a sus 21 años ya había probado sobremanera su destreza como diplomático y general. Este, conformando un gigantesco ejército, se dispuso a pacificar toda la zona cartaginesa que se extendía desde las tierras levantinas hasta el río Ebro. Sin embargo, por el camino sitió una ciudad ubicada dentro de la zona de control cartaginesa, pero aliada en aquel momento, que casualidad, con la propia Roma. Se trataba de Sagunto. La épica defensa de Sagunto, un episodio que sirve para mostrar esa bravuconería y terquedad tan hispana llevada hasta el sacrificio final. Se acabaron suicidando todos en masa antes que rendirla. Solo sirvió por aquel entonces como el motivo o pretexto necesario para que Roma y Cartago entrasen de nuevo en una guerra que resolvería, de una vez por todas, su clásica enemistad. La Segunda Guerra Púnica era el objetivo buscado tanto por los romanos, que se habían hecho en aquel momento con el poder, como por el último de los barca antes citados. Aníbal, quien no podía ver a Roma ni en pintura, y menos por el ojo que acabaría perdiendo. La campaña se desarrolló en dos escenarios. Por una parte Aníbal, con un ejército en el que militaban muchos mercenarios de la península ibérica, vadeó los Pirineos y atravesó los Alpes, elefantes incluidos, protagonizando una de las grandes gestas militares de todos los tiempos para atacar Roma desde el norte evitando el mar. Por otra parte, un ejército de ciudadanos romanos trató de cortar los suministros que desde Hispania llegaban a Aníbal. En el frente italiano, los cartagineses obtuvieron sucesivas victorias frente a ejércitos superiores en número al de Aníbal, hasta llegar a Canas, la batalla más brillante de todos los tiempos y estudiada aún hoy en las academias militares de todo el globo. Solo así se puede entender el genio militar del cartaginés. Tras muchos años de guerra empantanada, la llegada de Escipión, el africano, al frente hispano, decantó la balanza hacia el lado romano. Con su genio y carisma condujo a las legiones por toda la península hasta someter Cartagena y Cádiz, los últimos reductos del poderío púnico. El desplome del frente peninsular influyó de manera decisiva en la vertiginosa sucesión de acontecimientos que llevarían al general cartaginés a África en auxilio de la ciudad de Cartago. Escipión finalmente consiguió derrotar en Zama, a uno de los grandes generales de todos los tiempos, al temido Aníbal Barca. Los vencedores impusieron a Cartago un armisticio lo suficientemente difícil para asegurarse que nunca más podría levantarse de la miseria. No obstante, 50 años después, mientras los romanos observaban con inquietud cómo su eterno rival parecía estar recuperándose, incendiaron la ciudad de Cartago durante 17 días, destruyendo la piedra por piedra. Además, sembraron los campos de sal para que nada volviese a crecer en la gran capital del estado púnico. Es una aportación mensual que puedes pagar vía Paypal o con tarjeta de crédito. Para finalizar, le das a comprar y ya está. Gracias. 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 Gracias.